El último, último, ultimísimo, ultimísimo, tachán Reacciones de Monster Hunter Rise and Brick Final Digital Event, es como se llama, como han bautizado este evento Un evento que va a mostrarnos el último contenido, el contenido bonus de hecho Que llega a Monster Hunter Rise and Brick A todas las plataformas de las que está, claro Ahora es el último porque luego no va a haber más eventos de estos de cara para mostrar lo que va a salir más adelante en Playstation o Xbox Porque no va a haber nada más, o sea, todo esto es para todas las plataformas Y de hecho, me dicen por ahí que, a ver, os iba a hablar un poquito de qué se iba a hablar en este evento Pero nos vamos a ir directamente, nos vamos a ir directamente aquí porque, de hecho, había un pre-show, ¿no? Capcom Showcase, Capcom Showcase, ¿dónde está esto? Aquí no está, desde luego Bueno, pasa nada porque es esto de aquí, ¿no? No, dice que empieza en... Ponía ahí 34 minutos 34 minutos, va a empezar 34 minutos, no, no, eso es porque pone en directo, en directo Bueno, pues lo vamos a ver aquí, un momentito Hola Poler, hola Naná, hola Nika Hola Pousy, ¿cuánto tiempo, amigo? ¿Cómo estamos? Bueno, a ver si quiere esto cargar A ver, que le cuesta, está ahí que dice que sí, que no, que sí, que no Y bueno, básicamente es una mesa redonda en la que los desarrolladores nos van a hablar De lo último que viene al videojuego, a este videojuego ¿Vale? Lo que pasa es que esto, pues le damos al play Y dice, toma ya, toma ya ¡Ese Pousy! ¡Ese Pousy! Muchas gracias Pousy No carga No carga, estos son... Búscalo en... Sí, no, si lo tengo aquí, si es esto, ¿no? No, este no es Este es Capcom, es Monster Hunter Sí, pero yo qué sé Official Camp Europe Aquí no está Monster Hunter A ver, vamos a ver si al final no vamos a verlo en... A ver, Monster Hunter, venga, va Monster... ¡Hola Porta! Hola Porta, Monster Hunter Venga, a ver si así me sale Aquí está Ah, mira, ahí pone estreno, perfecto Vale, pues aquí estamos Vale, quedan cinco minutitos todavía A ver, se escucha Ahora se escucha Vale, hemos llegado a tiempo Oya, pues mira, por suerte no había pre-show Pues ponía... Bueno, como quedan cinco minutitos para que empiece Eso me viene muy bien Porque así os puedo enseñar esto Que sí que había un vídeo ¡Hola Zen! ¡Hola Porta! Sí que había un vídeo que... De pre-show O sea, de un teaser De lo que se iba a hablar hoy Aquí de hecho lo pone Sintoniza para el Monster Hunter... Para el final Monster Hunter Digital Event Que será a las cuatro de la tarde Aquí Y bueno, encuéntrate con lo que va a llegar ¡Hala! A la bonus update O sea, la actualización bonus Vale, dice Únete al equipo de Monster Hunter Para una mesa de tabla redonda O sea, para una discusión de... Una charla de tabla redonda Para reflejar el viaje De llevar Monster Hunter Rise Y Sunbrick a la vida Bueno, pues eso ponía ahí Antes de que este anuncio de paraguas Tan majo saltara No sé por qué Esto es algo que el otro día publicaron De hecho lo publicaron hace... ¿Esto qué es? Se ha saltado a otra cosa Vale, es que solo duraba 30 segundos ¿Vale? No daba para mucho Y bueno, espérate Que estoy aquí hablando Que parezco el tío de los Micro Machines ¿Vale? Porque voy acelerado Y no he presentado a Nika Hola, Nika Hola Pero no he presentado tampoco a Nanao Hola, Nanao ¿Cómo estamos? Hola, hola Estaba aquí en silencio Hablando por el chat Es que... Perdona, es que... Me he puesto... Dale ánimos a Pole ¡Pole! ¡Muchos ánimos! ¿Por qué? ¿Qué pasa? De exámenes Ah, de exámenes, Pole Pues que termin... Tienes la EVA La semana que viene ¡Uh! Pues tú puedes, Pole Si no hace falta darle... Si Pole, mira La suerte la tiene O sea, ya sabemos que Pole y suerte van de la mano Eso por un lado Por otro Que seguro... Qué buen estudiante Un tío preparado Sí, muy buen estudiante Es un tío preparado Están pidiendo la Gia Cruz Por el chat La Gia Cruz La Gia Cruz piden por ahí Bueno El fango llameante también Bueno, pues vamos a ver Quedan tres minutitos Y le voy a ceder la palabra a Nanao ¿Vale? Porque yo he hablado mucho Espera un momento Porque yo no lo cojo He hablado mucho Y Nanao creo que tiene una pista De lo que van a enseñar Yo creo que será Algo llameante ¿Vale? Porque la tónica De todos los monstruos Que han enseñado Siempre hacen fuego Todos Y seguramente será Una variante de Malseno Creo Una variante de Malseno Sí Un Malseno Con otro color Y que Era ataque de fuego O yo que sé Pero seguramente Será un Malseno Porque es el insignia Del Sunbrick Entonces Yo creo que es lo que pega Y ya está Dice Poli A lo mejor ponen dos trajes Y algún DLC Más de pago Y se acabó lo que se daba Eso sin duda De hecho Vamos a mirar El último vídeo Que publicaron Porque ahí se veía Lo justo lo que hice Nanao Al final Esto era Este es el tal El 5 Ahí está Vamos a ver lo que hice Nanao A ver si A ver si tiene razón Y si Magna Malo De fuego Dice Poli Magna Malo De fuego También me daría un puñado Pero vamos a ver aquí A ver si A ver si Ese ala A ver si Ese ala De quien va a ser Un Malseno Violeta Y ya está A lo mismo Es un Un Magna Malo Con alas Mira este de aquí Si se ve aquí Es ese de aquí Me refiero Parece un Malseno Si ahí está Y Pero está tapando ¿No? Es que Espera ¿Esto cómo es? Es que pone varias Monsters Es que es como un recorte Raruno ¿No? Es raro No sé Eso te iba a decir Que si nadie apuesta Por el Etruncios Flamíger O Norteño O Sureño Sí Sí Pero los dos Los dos Van a meter Los dos Oye Y versión elevada También Ahora que estaba viendo yo esto Me refiero que No me había dado cuenta yo Que es como si hubiera un recorte Ahí en medio ¿No? Tapando lo que Es un poco Es un poco raro ¿No? Porque si ya tienes un recuadro Si ya tienes un recuadro De bonus ¿Vale? ¿Por qué pones esa foto Ahí medio recortada De mala manera En la esquina? No lo entiendo Es que es verdad O sea El ala Es de Malseno Eso está claro Vale Pero lo que hay detrás Lo que es como un atardecer O de colores ¿Eso qué es? Sí ¿Qué se ve detrás? No se ve Pues no sé Pone el vídeo anterior No si el vídeo Era en este Era en este Lo que pasa que no sé si ponía Había un Mira aquí ¿No? Bonus update A ver Aquí Nada Te jodes El interrogante Ah mira mira Es verdad Es verdad Es el interrogante Ah vale vale El interrogante Es un Ay leche Perdón Se ve un interrogante Y tú le das Y luego te pones el recorte Ahí Este Pero insisto No era más fácil Cambiar el interrogante Por el recuadro Y no poner cacho ahí Pegar stickers Es que no tiene mucha lógica Es el recorte Que hago yo con el dedo Para crear stickers Sí Sí Es el recorte De los stickers Totalmente Estaba viendo yo ahora mismo Un artwork de Malceno Que os voy a enseñar Bueno que queda un minuto Espérate Que queda un minuto A ver si me va a pasar Y las alas son como rojitas Y estas son azules Así que Tiene pinta de que sí Violetitas Venga venga Segundo Pase mono Le voy a actualizar Para comprobar Trece Doce De hecho bien Dale grande Venga Decidme si se escucha bien Gente A ver si lo escucháis Uséis Oh mi emoción A ver Está muy bajo Bueno yo no lo escucho Happy watching Venga En inglés los subtítulos Sí A ver Eso no sé si No que Digo que han salido Es que no sé si lo sé No a ver Es igual En inglés En inglés están bien No se puede leer Ahora se escucha Vale 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 Ay espera Están tapando Sí Un año Un año ha pasado De Sunbreak De nada El último Digital Event A ver ahí tenemos El trailer Ya se acaba la duda Quieto parado Ojo Bonus update Vamos Enséñamelo ya Hola Hola Primordial Marceno No ve Primordial Marceno Marceno Primordial Vaya No creo que le cambie En el nombre En el español Bonus update El 8 de junio O sea Mañana A tiro pie Mañana Bueno Bueno parece como si tuviera Un casco ¿No? O metalizado Algo así En la cara Bueno Bueno Ahora seguramente pondrán Cuales son Algún trailer De la jugabilidad Pues parece que no nos van a dar Ni muy cero traje Yo creo que ahora lo van Mira ahí se debe Sí Tiene como una máscara Bueno parece Es el bonus Tampoco flipé Claro 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 Nuevos amigos Ojalá Con este 2 Zen Con este 2 Mira te enseñan la armadura Y todo Oye está guay La armadura Ay que bien Esas decoraciones Que se desbloquean A nivel de anomalía Un millón Yuppi Pole venga Que tenemos que subir A los vecinos de Komura Pocionando a Anamatsu Pero en este bonus Sistema de la conclusión De la relación de la vieja Entre Mauzino Y el Reino Pocionando a Mauzino De MR10 O superior Ah bueno Mira en el rango 10 Bueno comentaba Que va a ser un poquito Esta la conclusión Que vaya O sea Tendrá su intro Y tal Como hemos visto Seguramente Ah vale Pero ¿Esto qué es? Hasta julio 2023 Mira Este evento Será muy difícil Y proporciona un desafío Sólito Puedes ganar Una variedad de recompensas Como la armadura de armadura Hola Unai Que guay Hola Unai Y ahora es de pago Venga Las de pago Serán chulísimas Ya te gustaría No me he fijado No me he fijado Que decía Lo mismo Que están de oferta O algo En todos lados Monster Hunter Está en todos lados Ah que te has cambiado El nombre Vale 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 No es Ross Vale en agosto Llega a todos Juntito Para las otras Plataformas Bueno Vale ya Chalita Si El director Ichinose Ahí está Y Suzuki Que es el director Que ya estaba ahí A ver tampoco Eso Me esperaba Esos cuatro trajecitos De las misiones De eventos De los jueves Y el marceno De colo violenta Y ya está No nos dan más Que iba Al final Me quedé sin finogre Están hablando De De las reacciones De la comunidad Y como Como reaccionaron ellos A A estas reacciones Me quedé sin finogre Si que rollo Yo podría haber metido Una variante De cinogre Pues si Pues si Pero bueno Ya sabes lo que pasa Con estas cosas Que si lo dan Todo Todo En el próximo Monster Hunter No podemos decir Por fin Regresa Cinogre Estigio O la Gia Cruz O otras muchas cosas Que algunos piden Yo quería decirlo en este No en la siguiente ¿Cuándo vais a hacer Directo de Ark? Mira hace tiempo No me lo preguntan Pues Posiblemente Ya la semana que viene Que tenemos que Hacer una cosita Interesante Por cierto Por cierto Esta semana es que la tenemos Esta semana estamos Bueno Genicos de evento Si 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 Vamos a hacer O más Pero la semana que viene Va a caer unos seguro ¿Quieres? Si si por favor Para un desplazamiento Tú incluso Viste a las redes sociales Para comentar Algunas cosas Directamente Espinas Llamé antes Mejor Nos trae Si Con la explosión Esa Bueno No puedo Desclarar Nuestras especificidades De las principales 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 Pero Aún quería Encontrar Algunas cosas Antes de cada Update Para Que los fans De las principales De las nuevas De las principales De las principales De las principales Avanzar Algunas Cositas Sobre las siguientes Actualizaciones Antes de Para que la gente Estuviera emocionada Por ellas Me enseñas Una pata de cinogre Y me tendrías Emocionada Las gafas De A ver Bueno No creo No creo Bueno Ya sabéis Que en alguna Actualización Han metido También Alguna cosita Que nos han dicho Pero claro ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nada Yo creo que ya se centrarán En el siguiente Y ya está Sí De hecho El siguiente Tiene que estar ya Bastante avanzado Tendrá Yo en el siguiente Por lo menos Por mí Que conserven El tema De los cordobis Porque yo Después de esto Que me lo quiten Y vuelve a moverme Otra vez Sin ellos Se me va a hacer Muy pesado Sí De hecho Cuando cambias De un juego A otro Después de estar jugando A vos Intentas ahí En plan Pero esta mierda Que Yo creo Que lo mejor Es jugar A un juego De Spiderman Me refiero Es lo más alternativo Que hay Vaya Sí Pero yo creo Creo que es una cosa Que mal acostumbras Y que si lo quitan La gente se va a quejar Porque es que realmente Es que te habituas A ello El próximo mapa Unai es el de Genesis Que sale a finales de mes De Ark Claro Pero después Sería el otro Pero no Es que no lo han confirmado Ya por eso Que no Entonces Siempre está ahí En el aire Pues Bueno Oye Ojo Que hay un Monster Hunter Que sale Oh por favor ¿Qué? ¿Cómo se llama? Se me ha ido el nombre Que sale un próximo Monster Hunter De aquí a poco Ya lo sabéis ¿No? ¿Cómo se llama? Ay El muñequito Este es japonés Que hay que dibujarle el ojo Cuando le pides el deseo No me sale el ojo Los Darumas ¿El Darumas? ¿Has visto el Daruma? No De Feline Que tenía detrás No, no, no Por favor Míralo cuando lo haces Ay que feos Que feos Y que me haría con ellos Aquí no Enfocar al otro Que tenía el Daruma De hecho Nos laen Cuando vas con Japones Y van todos con eso Con los muñecos Eso El de Moby Esta canción me encanta Un montón Es la canción Mira al perro peluche Pero en modo Chowicz Ya Es que varía una pasta Ya Míralo Ay ¿Lo has visto? Sí, el Daruma Sí, sí Daruma de Feline Que tiene ahí Taz mono Sí, eso está en el juego Lo sé Pero no me había fijado Ahora que lo veo grande Esos son las figuras Que te da De la lotería Sí A mí me falta Estantería Para poner las toas Y yo que no he puesto Ninguna Yo sí Tiene toda Y dije Yo las tengo repartidas Entre Kamura Y el Gado Pero vamos Aún así ¿Y qué? ¿Le tenéis ahí Para el juego de móviles O qué? Yo No La verdad Que no es una cosa Que a mí me entusiasme Tefito Sacaron una beta cerrada Hace mucho Que te podías apuntar Y si tenías suerte Y de aquí a poco Por lo que sé Van a sacar Una segunda ronda Para la beta Esa escena He escuchado Tienes que Yo apenas jugué Al Pokémon GO Como para jugar ¿Verdad? ¿No usamos esto Para un tráiler? Esa escena Esa escena Esa escena Yo he dicho Que llevo Una semana Sin jugar A Pokémon GO Fíjate Tienes que Me gusta Máster Con Sushi Esa escena La beta Pero nada Lo mismo Te pime Para la segunda ronda No se pide A su propia Segunda ¿Cómo nos rayamos Con Lo que podía ser El El DLC Que si Estábamos pensando Que lo mismo Eran las crías Del Ay Que no me sale el nombre Narwa De Narwa Las crías de Narwa Al final Totalmente diferente ¿Estás listo? ¿Estás listo? Cada vez Que si Que se quito La cortina De la cara El vendedor Esa es De acuerdo A continuación A considerar Que has estado trabajando En estos juegos Por tanto Llega Hay muchas ideas Que no se han Pasado Las ideas Después de estar Desarrollando Estos juegos Tanto tiempo Dice Hay muchas ideas Que no habéis Conseguido O sea Que no se han Implementado En el juego Hay veces Que ese tipo De ideas O se van A un DLC O se van Para un próximo Juego Al principio Iba a ser Un personaje Callado El Moripi Este El gallegus ¿No? El gallegus Galeus Ah vale Descartaron Descartaron Ah y el Habría He hecho O sea Ella iba a estar Explicando La Fiorine Iba a estar Explicando Hay que ir a hacer Esto y lo otro Y cuando Hablara con el general ¿Verdad general? Y él En lugar de hablar Como finalmente Habría hecho Pero eso Lo descartaron A ver Es que si no Lo tienen ahí De adorno Claro Si no te dice Ni un hola Sí Bueno Quizá Habría sido Algo Gracioso Pero habría sido Un poco raro ¿No? Porque no Todos son intros Y hay veces Que vas a hablar Con él Y que O sea No te diría nada O sea Claro Es que Estás ahí Sacando las castañas De fuego Y matando De enemigos Y monstruos Y a tu tiplén Y llegas Y No te tendrá Que decir algo Digo yo Si no Vaya rollo Desde el tejado Ah mira Mira Van a hablar De Es El que está Dentro Haciendo Pócima Estaban diciendo Que podías Hablar Con él Desde el tejado Un buchillo Ah Pensaba Que era De la habitación Esa Que está Cerrada MIAW Hoy 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 Es una ocasión especial Para traer Nueva información Sobre el Bonas Update Que es Por eso Hemos invitado Mr. Ichin Mr. Suzuki Espera Que ahora Van a Lo mismo Enseñan Jugabilidad Contra Malceno Ah Bueno Los ataques Del Malceno Supongo Que no han dicho Si es que hemos visto Una intro Prácticamente Un montón De feedback Han pillado De redes sociales Y demás Dice Desde que Fuesen lanzado Están muy agradecidos Por ello Y que han hecho Lo posible Para ofrecer El mejor Contenido Para nosotros Y esperamos Que hayamos Disfrutado De ello Mucho Tiempo Muchas Gracias Ok Los comentarios Positivos Le han dado La motivación Para trabajar Duro En este nuevo Contenido Y que nos va A agradecer Muchas gracias Muchas gracias Vale Pero es que Nosotros queremos Como monstruación Dos años Desde que Rise Fue lanzado Como pasa el tiempo Y uno de 16 Y uno de 16 Muchas gracias De parte De todo el equipo De desarrollo El año que viene Es el 20 Aniversario De Monster Hunter Otra Pues eso es gordo Nuevos juegos Ha dicho Nuevos juegos Y donde está Lo otro 22 millones No Estos son Los Ah vale Digo Vale Vale Si Si Esos son Los que han Conseguido Hacer Flaming Pensaba que iban a ser O son las ventas No Digo yo Es que no se 22 millones Me parece muy gasto Generations Reultimate Un nuevo videojuego O sea El año que viene Si Es que siendo El 20 aniversario Tienen que tener algo Tiene que tener algo Seguro Ay Dios Por favor Que sea para Switch O Switch Son 20 años Ojalá que Para finales de año Estaremos viendo Ah mira El top 3 De monstruos Más cazados Ratián la tercera El segundo Nargakuga Y el primero No me extraña nada Nada malo Nada malo Tiro Dice Poller Vaya Semana Santa Que nos dio este juego Mira Las misiones Más hechas 62 millones 62 millones La narga Ay Prefieren a los palambos No Yo lo veo bien Porque claro Era la novedad Pero yo siempre he ido con Con gatos Yo dependiendo Del monstruo Voy con perro O con gato Depende Yo es que claro Me mola mucho El tema de que el gato Te consiga cosas 5,1 billones De Ojo Billones De los sajón Que son mil millones De Cuarto porcentaje De felines 33 33 creo Si había O sea Ha sido mucho más Canine O sea La novedad 180 mil días Con esa canción Como salga que la mitad El monstruo más cazado Es el Lunagaron La mitad de ellos Los ha hecho Paule Buscando el manto Si se les resistía Me los daba todos a mi Tengo 30 y pico manto Y Paule Consiguió dos Top 3 ¿De qué era? El top 3 ¿De qué era? El top 3 El top 3 ¿De qué era? El top 3 ¿De qué era? Diamond Middow ¿En serio? El cangreo 250 millones De misiones de anomalía ¿Cuántas veces hemos muerto? ¿Cuántas? 1 a 4 billones Recordad que es el billón anglosajón Que son mil millones Nuestro A ver, a ver ¿Qué arma es la más utilizada? La gran espada 6,8% La katana ya me seguro Y mira, te dice cuáles son Longest Wall 21,8% ¿Y la más utilizada? Esta No, no Ahora vendrá, digo yo Ah, no No, no Porque es un 4,6% No están diciendo el Norden Dual Blades Están diciendo ¿Qué porcentaje Y cuáles son las favoritas De cada una? Vale, vale Sin decir cuál es la más La lanza un 3% solo ¿Y esta? Las ballestas De hecho En otros juegos Eran apenas utilizadas Yo uso la pesada Sí, sí, no Mereció En anteriores juegos Doy fe que Gutul Usa mucho ese martillo Por Namusa 3,6% 3,6% Y esta es la más 6,6% Estos son los míos Mira La que yo uso yo Espada cargada Joder ¿Cuándo van a salir los míos? Es la mía A ver ¿Cuál uso? Sí, esa la he usado alguna vez Un 5,5% Ahora ha salido 3,5% Estaba seguro De que había No, porque mira Ahora estoy 5,7% No, pero ya uso la pesada Y esa la uso Mucho también El arco El arco El arco O sea Los seguidores Pues eso En anteriores juegos Es que utilizar ballesta Molaba Porque podías dar Un muy buen apoyo Pero el control De la ballesta Era bastante complicado Yo de hecho La ballesta pesada Tengo una joya Que al final Se la acabo poniendo Que es una joya de salto Que prácticamente Mete un salto Para esquivar Y llega a la otra punta Del mapa Del salto Oh, vaya Y sin usar Cordobichos Solamente saltando Ya si uso el cordobichos No veas, ¿no? Y para esquivar Con la pesada Viene muy muy bien Fotos de la gente Se ponía 85, no sé cuántos billones Pues no te extrañe si nosotros subimos cada dos por tres alguna tontería que nos hacemos. Lo curioso sería saber... Tenemos que ver la cámara lenta, lo mismo sale alguna muestra. Es que no sé de dónde se han recopilado, es lo único que me extraña. Igual de Twitter, con el hashtag. De Twitter con el hashtag. Pero eso estaría permitido que cogiera una imagen de Twitter sin decirte nada. No lo sé, pero yo creo que lo han cogido de ahí. Sí, sí, sí. Total likes en este juego, la verdad. Es que si sale una nuestra yo me meo, pole. Bueno, te ya creo que esto. Sí, sí. Esto es cada vez que decías, ¿te gusta el jugador? Sí, sí. Gracias por jugar. Pero no has dado el total de likes, ¿eh? Se han parado. Ya eras demasiado. Demasiados para numerar. Bueno, no sé nada por conectar. Pues nada, yo pensaba que iban a enseñar algo, pero no. Pero enseñarme al Marcelo. Bueno, mañana. Mañana se podrá jugar, así que... Delección a la venta. Ay, 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 ay. Chorro cientos mil likes. Pues se ha acabado. Se ha acabado. Y esto es una declaración de intenciones que hayan querido decir a estas alturas. Que se había acabado el... Que era la final. Mira, este es el previo. Vamos a ver otra vez el Marceno en acción. Y lo del 20 aniversario. Exactamente. Y lo del 20 aniversario. Es que han dicho expresamente eso. Que hay unos juegos en camino. Eso lo vamos a parar también ahí también. Pero primero vamos a ver al bicho otra vez. Sí que es más azulado que el otro. Que el original. Es hora de acabar con esto. Es momento de acabar con esto. Además ha dicho... Creo que dice la Fiorendice... Que parece que este Marceno mantiene el control de sí mismo o algo así. Lo ve, mira, ahí lo pone. Aún llevando Kirios encima parece que mantiene el control de sí mismo. No me sale el nombre. ¿De qué? Del de Thor. Ah, ya. Ya, sí, sí, sí. Él tampoco sabe a mí. ¿De quién? De Thor. ¡El papucho! ¡El papucho! ¡Gin! Exacto, Gin. Oye, queda en blanco. ¡El papucho! Gin, digo, lleva máscara como Gin. Bueno, vamos a ir ahora aquí a ver directamente también esto que decía del décimo... Del veinte aniversario. Del veinte aniversario. Esto lo decía al final, ¿no? Aquí. Por acá. Lo decía Ryozo. A ver, Ryozo Sujimoto aquí. Vamos a ver esto bien. Espérate, es que me he pasado. No, está ahí... Es que no va bien esto. Es que se... Espérate. No, de sal. Las de Dan al Play. No, que le he dado cariño. No, tenías la pausa. Pero, bueno. Pero, bueno. A ver. Aquí. Aquí, aquí, aquí. No, antes, 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 antes. Venga, Ryozin, dímelo. Que quiero escucharlo. Aquí está. El año que viene será el 20 aniversario de la serie Monster Hunter. Sí que nos van a ofrecer los mejores juegos del mundo. No hice más, pero bueno. Pero... Está claro. Está claro, está claro que hay algo. Tiene que ser, para ser el 20 aniversario, espero que sea una cosa guay. Sí, sí, sí. A ver, nuevos juegos, ahora está, pues eso, está... Tiene prestigio. El de... Oye, es que estamos hablando de Monster Hunter, pero de la serie principal. Pero también queremos ver spin-off. Oye, que, por ejemplo, Monster Hunter Stories estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Lo mismo hay un Monster Hunter Stories 3 en proyecto. Pero es que la serie Monster Hunter nos ha ofrecido juegos también como este que no llegó aquí y que se quedó en Japón. Ese que era una aldea de felines. Y eras tú uno más. Está bastante guay ese. Tenía muy buena pinta. Ese lo llevaste tú a ver, ¿no? Eh... no. Mira, si solo... Ay. Sí, sí, perdón. Yo creo que al final, el historia al final no me lo pillé y... Y el otro que... no. La verdad es que no. Es que no hay tantos juegos que tengo que hacer la criba. Sí, sí. No, normal. Es que no se puede... Y el año que viene, si de verdad va a salir una consola nueva... Claro. Peor aún. Hay que ir ahorrando. Porque ya no es solo juegos nuevos. Es juego nuevo y consola nueva. Entonces, es que de verdad son muchos juegos y no me da la vida para todo. Claro, no puede ser. No puede ser. Estoy leyendo noticias escritas por mí ni me acordaba que las había escrito. Digo, esto qué es. Pero también fijaos esto. Que esto, mira, ¿eh? Como nos hemos perdido, esto se quedó en Monster Hunter. No hemos tenido ninguna colaboración. Aparte de la de Sonic. La de Sonic, que yo recuerdo y así otra. Ya está, ¿no? El resto fueron todas de Monster... Digo, de Capcom. Fíjate tú, que he puesto aquí Feline, me sale una de Okami. Hay una de... había una de Star Fox. Porque sale el disfraz. Sí, había... Ah, mira este. Ah, pero este era para Happy Home Paradise. Perdón, Happy Home de Signer, ¿eh? Sí. Recibió la visita de un feline. Monster Hunter invade el pueblo. Jo, macho, es que parece que... Lo escribió, lo escribió. Sí, sí, sí. Parece que haya... Haya... Problemilla ahora, día de hoy, entre Capcom y Nintendo. No sé. Lo mismo no le hizo gracia que fuera a salir en todas. Sobre todo a saber. Porque es raro que... Hayan tirado para atrás con el tema de las colaboraciones. Bueno, alguno podría decir... Como iba a salir en el resto de plataformas... Claro, puede ser por eso. Baja un poquito. Sí, pero ¿sabes el tema? Que al no tener crossplay, en realidad problema no había con eso. Baja un pelín. Sí. No lo sé. Un favorito. No lo sé. Me encanta. Porque también piensa que... Yo qué sé, si lo que le pones a uno, se lo tienes que poner al otro. Sí, el mismo juego. Entonces, no lo sé. Eso es como lo que nos pasa a nosotros con el Genshin. Hay un personaje que es Aloy, que está obsedida. Sí. Pero claro, tú ahora cómo sacas el Genshin a Nintendo y juegas con Aloy, ¿sabes? Claro. Yo qué sé, son cosas que te pones a pensar en plan... Mira la gilipollez. Pero puede ser lo que le eche para atrás una plataforma para no sacar algo. Sí, aunque bueno, luego hemos visto otros juegos que han metido... Bueno, están en Fortnite, ¿no? El jefe maestro está en Fortnite, me suena a mí. O el de... Bueno, eso lo tienes que preguntar, Nico. Vale, vale, vale. Yo de Fortnite no controlo mucho. Y también creo el de... Sí, que no decían que habían metido uno en cada plataforma. El Kratos también estaba en Fortnite, ¿no? Y que se esperaba que por parte de Nintendo se viera ahí a... Cuando estaba el rumor, Metroid, pero vaya, no... Bueno, lo que quería enseñaros, o sea, esta noticia es de 13 de septiembre de 2015. Ha llovido un poco, ¿eh? Hace ocho años. Mira, de esto es el... El... Un juego que no llegó aquí. Se llama Feline Village DX. Y iba de... Pues eso. Era centrado en los felines. Así, muy cuqui todo. Una villa de felines. Vaya, que me refiero que todavía hay... Vila ya se compra. Sí, sí, sí. Que todavía hay mucho margen para... Para que salgan otro tipo de cosas. Que no todo van a ser de la serie principal. Ah, esto era el tema. Precisamente de ese juego. Y esta otra noticia... Esta es de Taka. Esta es de Taka. Monster Hunter Feline Village. Esta noticia es de 2015. En Anime Channel. Ah, sí, sí. En castellano. Sí, es verdad. Esto es cierto. Y esto estará todavía. Bueno, voy a cortarlo que como sea un episodio de algo, nos va a saltar el copy. Es verdad. Hicieron una serie también. Bueno. Pues nada. Que eso. Capcom. Que... Para Nintendo, por favor, ¿eh? Que en Nintendo se han vendido más. Y creéis que podemos ver algo... Perdón. Nanao, sigue. Luego pregunta. No, que yo creo que sí. No, no sé. Que se estiren un poquito. Que ha vendido muy bien. A ver, la cosa está en que... Bueno, pero perdón. Dí, cariño. ¿Creéis que podemos ver algo en la conferencia de Capcom? Del Noe 3. Es que... No sé. De Monster Hunter yo creo que no. A ver, yo creo que utilizan una estrategia. ¿Vale? Me refiero. Todavía quieren vender el juego... Yo tengo más fe en que digan algo de Monster Hunter. Que en que venga el Saturn en castellano. Ya, ya. Bueno, es eso ya. A ver, la estrategia es que ahora, como quieren vender muchos más juegos en PlayStation 5 y demás, lo que querrán hacer es que, como van a salir de aquí al verano, hasta agosto creo que eran, ¿no? Y van a salir actualizaciones en el resto de plataformas, pues seguramente no habrá anuncio de un nuevo Monster Hunter. Yo diría que, como mucho, hasta septiembre en el Tokyo Game Show, o puede ya que un poquito más adelante. Pero yo creo que hasta el Tokyo Game Show no vamos a saber nada de esos juegos. Vaya. Ya. Iba a decir otra cosa, pero me he olvidado. Lo siento. Que no, leche, por favor, no digas eso. No, 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 si era antes. Si era antes que me... Pero que ya está, que ya está, bueno, pues ya está, ya está. Bueno, pues gentecita, pues hasta aquí hemos llegado. Esperamos que hayáis disfrutado de esta última presentación de Monster Hunter Rise. Pues no, yo estoy decepcionada. Bueno, pues yo espero que hayan decepcionado. Bueno, en algún momento llegará otro, si no, por el Nica, piensa eso, ya está. Si no es en este juego, en el siguiente. Claro. Para el 20 de aniversario. A ver, es uno de los monstruos más conocidos. Seguramente si en este no han metido variante, lo meterán en el siguiente. Claro. Que vuelva a la natación también. También. Eso ya es lo más complicado. A mí no me gusta, pero a vosotros sí. Yo qué sé, lo mismo, vete a saber cómo será el próximo. No, la natación no, que hagan como han hecho con el almudrón y demás, que son monstruos que realmente tú los veis perfectamente, podrían haber sido acuáticos, pues que les hagan un set de movimientos como el almudrón, que estaba medio sumergido y medio no sé qué, y lo podías atacar desde la tierra. Es para no perder monstruos, básicamente. Sí, sí, sí. Porque es una pena que, por culpa de que no vuelva al combate subacuático, no vaya a volver nunca al Dayacruz o no vaya, ¿sabes? Entonces, no sé, deberían de pensar eso un poco. Que en realidad decían que si no metían al Dayacruz no era por eso, era porque... que algo de cómo se movía el... Que no me lo traigo. Que no, vamos a ver, que si me han metido el almudrón, que perfectamente podía ser subacuático, podían meter al Dayacruz perfectamente, que no. Sí, 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 sí. Que no, no lo traigo. Se lo están guardando. Que no, que no me lo traigo. Se lo están guardando. Y ya está. Y lo del Monster Seer, lo que iba a decir era eso, ¿vale? Momento Switch 2, ¿vale? El próximo juego podría ser algo que fuese a parar, por ejemplo, a una Nintendo Switch 2 de exclusiva. Pero claro, es que una consola nueva, recién salida al mercado, porque claro, saldrá... Acabará de salir, ¿no? Si saliera el año que viene, vaya, o si saliera a finales de este año. Quizás no es la plataforma que busca Capcom cuando va a salir un Monster Hunter. Cuando va a salir un Monster Hunter, lo que busca Capcom es, por norma general, es llegar al máximo público posible. Así que yo me creo más que lanzaran el juego para Nintendo Switch y que sí, que en una Nintendo Switch 2, por ejemplo, si saliera, pues se viera muchísimo mejor, ¿no? O metiesen un parche para que se viese mejor o algo de cosillas de estas. Lo que han hecho con la versión de PlayStation 5 y demás, ¿vale? Tú juegas en PlayStation 5 o en Xbox y lo tienes a 4K, lo tienes con algún efecto más, lo tienes con no sé cuánto... Pero básicamente es el mismo videojuego. Entonces, quizás vayan por ahí los tiros. O lo mismo cogen y dicen directamente, pues lo sacamos... Eso podría pasar también, ¿eh? Lo sacamos para PlayStation 5 y Xbox y Switch se queda afuera. ¿Por qué? Pues porque no puede con ese juego, ¿vale? Y entonces cuando sale Nintendo Switch 2 ya directamente van... Sacan la... Esa es otra versión, pero es que... Otra posibilidad. Pero claro, es que renunciar la posibilidad de lanzar los Nintendo Switch, teniendo más de 120 millones de consolas en todo el planeta... No creo. No sé, no sé. Es que... No sé, no sé, no lo sé. No sé qué va a pasar. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado y os vamos a dejar ya porque ¿a qué hora la siguiente presentación? A las 6 menos cuarto conectaremos es a las 6. Ah, vale, vale. ¿De guerrilla? Guerrilla, guerrilla. Guerrilla. Ese tengo... Le tengo ganas a esa presentación. Siempre le tenemos ganas. Siempre, siempre. De hecho, si vais a nuestro Twitter, vais a encontrar... Este es el de Nintendo Yesterday. Nexene. Vais a encontraros con el listado de todas las presentaciones. Bueno, aquí por ejemplo está. Y también los horarios. Bueno, aquí al principio tenemos un concursito que tenemos ahora mismo por si queréis participar. Y aquí está el listado con todas las presentaciones que vamos a cubrir. Siendo primero... El bolso mes, el sábado. El sábado. El sábado son los juegos cookies. Pero hoy también... Hoy guerrilla. Guerrilla. Guerrilla nunca defrauda. Nunca. No. Como curiosidad, los otros años eran... Era, por ejemplo, el del año era el 3 y el 3.5. ¿Vale? Uno fue un sábado y el siguiente, el segundo, fue al sábado siguiente. El otro año también fueron dos. Este año solo es uno. Y en lugar de sábado a sábado es un miércoles. Es curioso. Bueno, ya está. Que te enrollas mucho, Nica. Y la nao. Vale. Pues, gentecita, muchas gracias a todos por haber estado ahí y... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video.